Buenas noches querido público, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una sesión más de nuestros encuentros con el más allá. En esta ocasión viene una persona muy especial con nosotros que ve el aura de las demás personas. ¿Han escuchado hablar de la aura? Sí. Ok. La aura, la que se llama el cambio. Sí, de la aura, la de la aura en América. Sí. Ok. Bueno, pues es una persona que tiene 10 años de experiencia, ha recorrido 100 países del mundo. Y bueno, viene aquí con nosotros a presentarnos todo su conocimiento y más que nada a compartir con nosotros momentos muy especiales. Les presento aquí. Se me dio el número. Gracias.